El presidente de la República y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno luce perdido, improvisador. Y cada vez que toma una medida, luce que lo está haciendo sobre la marcha. Y me explico, el presidente de la República, sus asesores económicos al principio no le dicen que no es lo mismo una reforma fiscal que un pacto fiscal. Y él sale diciendo, voy a grabar los ahorros, voy a grabar las inversiones futuras, voy a grabar los bienes muebles. Entonces la gente dijo, oye, pero me van a grabar hasta los chelitos que yo tengo ahorrado en un banco. Me van a grabar y le van a poner más impuestos a la tarjeta, me retiro los cuartos de los bancos y me voy. Tuvo que echar para atrás. No, la reforma no va ahora, vamos a ver cómo lo hacemos después. Eso se le justifica cuando usted no ha gobernado, llega al principio, mal asesorado. Sus asesores económicos fueron los que debieron tratar eso para evitar que luciera que el presidente está improvisando y que no sabe gobernar. Se presenta una situación difícil, llega en medio de una pandemia con problemas de salud en un estado de emergencia que él continuó durante un año. Se escasean las vacunas porque los países desarrollados las acaparan. Él está bien, quien se la proporcionó fue China, la Sinovac, y resulta que fue hasta la mejor, con menos efectos secundarios. Y qué bueno, que se la aplicó la mayoría, iba todo muy bien. La gente vacunándose con sus dos dosis de Sinovac no había ningún tipo de problema. Surge uno, porque parece que compraron vacunas en exceso por el contrato que hicieron privilegiado con la Pfizer, que no debieron hacerlo porque pagamos por adelantado a un contrato que desde el mismo Congreso los congresistas dijeron aprobamos una vaina sin leerlo. Como pasó con el contrato de Odebrecht y como pasó con los contratos que hicimos nosotros para favorecer 97.3 a la barriga gorda o barrigol y como pasó con los contratos de la capitalización de las empresas eléctricas estatales que hoy día no tenemos nada. Pero bien, eso pasa. No hay problema. El presidente comenzó a donar vacunas y sucede que ahora tiene un excedente de vacunas por vencer. Por eso dona 800.000 vacunas. Ustedes saben que entre la vacuna que donó y la que se compraron en exceso hay 200 millones de dólares. Entonces, ahora otro problema que luce, que está caminando sobre la base de improvisación. Hay un pacto fiscal. Vamos a reunir al liderazgo nacional. El pacto fiscal se va a conversar dentro del diálogo nacional y no será una reforma, sino un pacto que va a ser consensuado con todas las fuerzas políticas. Sale de ahí a los dos días, dicen no, la reforma fiscal va porque estamos con déficit y con problemas económicos por la gran cantidad de préstamos que nosotros hemos hecho aquí. Y eso nos va a llevar a nosotros a seguirnos endeudando. Entonces, la reforma fiscal va. Pero sucede que entonces en el campaña la gente le cogió el discursito y él decía yo no voy a ser como el PLD. Este pueblo no aguanta más reformas fiscales. Nosotros vamos a proponer, nosotros vamos a proponer que se reduzcan las tasas impositivas para que más gente pague. Tienen que hacer silencio porque pierdo la concentración. Para que más gente pague y para que menos gente evada impuestos y nosotros vamos a eficientizar el cobro y no va a ser necesaria una reforma fiscal. Resulta que a partir de enero del 2022, del año que viene, no van a pintar o un pacto o una reforma fiscal, pero va. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Usted va a eficientizar el cobro, va a dejar de que los evasores le caigan atrás. Los evasores son los grandes ricos de este país. Usted va a eliminar las exenciones fiscales, el combustible gratis que usted le da a la barriga gorda, a León Jiménez, a esos grandes grupos. Las exenciones fiscales y esas cosas que usted le da, vamos a desonerar, vamos a bajarle, nosotros vamos a entregarle, a regalarle combustible. ¿Usted lo va a eliminar eso? Ah, bien, usted va a eliminar el barrilito que se le da a los senadores y diputados y a los síndicos y creidores que tienen un régimen especial sobre el que ellos aseguran su futuro. No es lo mismo el sistema de seguro que ustedes y nosotros pagamos a través de una FP y una aseguradora de fondos de pensiones y una aseguradora de riesgo de salud porque ellos tienen un sistema privilegiado. En lo que un senador y un diputado por un periodo consigue el 50% de su dinero para jubilarse y en dos periodos el 100% de su último salario, o sea que se van para su casa con cuatro años, ocho años, con 250 mil pesos. Además de que a ese pendejo le pagan 50 mil pesos por gasto de representación, 50 mil pesos cada vez que asiste a una sesión y, importante, que le pagan sus gastos de viáticos y demás, 50 mil, o sea que está reuniendo medio millón además del barril que le dan, que pagamos de nuestros impuestos. Que no debiera suceder eso, mientras que tú y yo tenemos que esperar 30 años de trabajo público ininterrumpido para hacer 350 o 360 cotizaciones. De lo contrario, cuando tú te retiras ya explotado con 65 años, 30 años de trabajo, 60 años, 30 años de trabajo, te van a dar una pensión. ¿Tú sabes cómo que te la van a dar? No es una arriba de otra, lo que tú has acumulado. ¿Tú sabes cómo que te lo van a dar? En 45 años te lo van a dar en paguitos de 10 mil pesos. Y para que tus hijos puedan, si tú te vas a morir primero, y porque ya tu esposa va a estar vieja también, tienen que estar inscritos en una universidad, demostrarlo, tener menos de 21 años, oiganme bien los requisitos que le están poniendo. Entonces, si ustedes no tienen y no cumplen con esos requisitos, no van a poder cobrarlos, o sea, prácticamente nunca. Y no es que a la viuda, que si sobrevive por casualidad, le van a dar los cuartos de todas las vidas, le van a dar por 4 o 5 años. Porque a partir de ahí no. Y que le han llevado a 65 años la edad de retiro. Entonces, luce improvisando. Cuando dice, vamos a una reforma fiscal, vamos a una reforma policial. Ya los policías salieron a las calles a pedir tarjetas, todos los días matan a uno, y se le ocurre la idiota a uno que no sabe nada de seguridad, y que no sabe nada de eso, de lo que están manejando, que es Chubac, en interior de policía. Vamos a ver de qué manera nosotros hacemos que los policías de República Dominicana se vayan para sus casas sin las armas. Se van a ir con machete, a vivir a los barrios donde están los tigres, van a decir, a partir de las 7 te esperamos y te vamos a matar cuando tú vengas. Le van a dar un colimboto para que ellos se vayan para su casa. Eso es un país desarrollado donde esa gente tenga un sistema de pensión, de jubilación, de retiro, apartamento por mérito, para que la meritocracia sea lo que les retire, que esa gente esté dotada, que esté protegido, que vivan en lugares donde haya protección. Pero el policía va al barrio, y estamos atacando tanto a una policía que yo he dicho que hay que sacar a las ovejas negras, pero a los demás hay que pasarlo por un proceso de transformación y asegurarle una vida. Porque les digo una vaina, y miren esta ideita que les voy a dar. Que la policía diga, oye, nos están atacando tanto y nos están desacreditando. No vamos a parar un día. Y que la policía diga que se va a parar un día en este país, para que ustedes vean lo que va a pasar en este país. No vamos a trabajar por un día. Nos están atacando tanto. Y un policíta, estos senadores y diputados que están negando a nosotros un sistema de pensiones, en lo que ellos ganan 250 mil, y nosotros ganamos 14 mil pesos, y con los descuentos nos quedan como en 11 mil 500. Y una gente puede vivir dignamente. Y lo estamos atacando, ese mismo policía. Porque lo que está mal, yo lo ataco, pero lo que está bien, hay que también decirlo. Entonces, si ustedes siguen así improvisando, y lucen que están dando galletas y palos a los locos, al final, esos palos a ciegos, ¿ustedes saben qué va a hacer? Que el pueblo le va a pasar factura. Y por eso la gente está desesperada, que se abre la campaña ya, y los partidos están pidiendo campaña. No vienen ustedes los que tienen apenas un año y dos meses de gobierno. Entonces, si ustedes no se centran en hacer las cosas correctamente, tienen ponerse de acuerdo, porque no se ponen de acuerdo. En eso que yo les he mencionado a ustedes, miren la improvisación que yo les dije a ustedes que ellos cumplieron, porque ya se estaba enciendo el término. No pudieron comprar el carbón para un año, que se hace con una licitación antes, tres meses, se solicita, porque el carbón, que es la planta que nosotros tenemos, la más importante, la punta del diablo, punta catalina, estaba a 80 dólares la tonelada. Se necesitan 150 millones. Y tú sabes qué va a suceder con eso, de toneladas. ¿Sabes qué va a suceder con eso? Que nosotros tenemos que licitar y tuvimos que comprar, estaba a 80 dólares, tuvimos que comprar a 205 dólares la tonelada. Y le estamos ahí diciendo al Estado que hemos tenido que comprarla más del doble, gastando 300 millones de dólares sin nosotros comerlo ni beberlo, producto de la improvisación y del mal manejo. Con el tema de los cerdos, casi se le va a todo a pique la producción por cine en todo el país, por el mal manejo, porque lucen como locos y gallos locos improvisados. Entonces, yo creo que deben ponerse de acuerdo primero y demostrar que no son un grupo de gallos locos viejos que están improvisando, que no saben gobernar, para que este país tenga credibilidad. Porque a partir de enero, con el pacto fiscal o la reforma, sea que usted amplíe la base de los impuestos, genere nuevos impuestos, a usted se le va a armar el demonio, atacando a los motoristas, buscando cuartos para que tenga cada motor un caco protector y cada miembro de una familia, si tiene un solo motorcito, tenga que sacar una licencia, buscándole cuartos. Usted aprestando a la gente para que se obligue a vacunar, la delincuencia y la criminalidad atacando, una policía desacreditada y un gobierno que parece improvisador y loco. ¿Usted sabe cuál es el resultado? Que a partir de enero, aquí se le podrían estar armando situaciones muy difíciles al gobierno y cuidado si no llega a terminar su mandato y no lo vean como alarmista. Y con eso termino. O comienzan a ponerse de acuerdo para tratar a favorecer al pueblo y tratar de luchar para que las cosas marchen bien y se ponen de acuerdo y no lucen improvisadores para que el dominicano entienda que ustedes saben gobernar y que no son un grupo de gallos locos viejos y que lo que decía Peña Goma es verdad, que al PRD solo le gana el PRD y lo destruye el PRD. Y ahora ustedes en el gobierno lucen que una cosa era con violín y otra con guitarra. Que lo que le criticaron al PLD lo están haciendo ustedes y le cayó la saliva después que escupieron en la cara.